Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a interpretar un texto. Interpretar un texto conlleva hacer varios análisis de tipo literal o contextual o conceptual del contenido del mismo. Es por esto que les voy a dar unos pasos para que ustedes logren interpretar un texto sin perderse en las ramas. Realizar resúmenes y reflexiones forma parte de nuestra labor en la academia. Además, con estas actividades desarrollamos la capacidad de interpretar textos, dándole tanto una visión individual como histórica. Leer el texto completo para obtener una idea general. Luego, subraya las ideas principales. Luego podemos anotar las ideas y ordenarlas para tener una mayor coherencia. Después vamos a contextualizar el escrito, es decir, hacemos una síntesis relacionándolo tanto en tiempo y obra con el autor. Después podemos utilizar nuestras propias palabras para redactar las ideas seleccionadas, principales y secundarias. Recordemos que debemos relacionar en todo momento lo que se escribe con el pensamiento del autor. Y para finalizar, cerramos el texto con un comentario crítico. Por ejemplo, proponer nuevas soluciones, comparar las ideas del autor con otros autores, encontrar puntos débiles de las tesis que expone o dar su propio punto de vista a este escrito. El estilo de redacción del texto, al analizarlo, debe ser con un lenguaje claro y sencillo, ya que utilizar palabras rebuscadas puede confundir a nuestro profesor, así como usar frases hechas o informales harán que nuestro trabajo tenga poca credibilidad. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!